¿Están cantando victoria ante este voto de confianza? Bueno, yo creo que hay que ser prudente, ¿no? Acá hay una razón contundente que es la siguiente. No aparece la fecha del referéndum en la moción que se ha aprobado el día de ayer. En la cuestión de confianza aprobada el día de ayer. Y esto lo digo porque siempre lo he dicho. La cuestión de confianza tenía sentido en la medida que apareciera la fecha determinada para el referéndum. No olvidemos que las reformas se pueden aprobar sin referéndum, en dos legislaturas. Y eso es más o menos lo que ha mencionado ayer la congresista Luz Salgado. El fujimorismo no quería el referéndum, nunca lo quiso. Por una sencilla razón podría significar una derrota política para ellos. No hay nada que lo obligue en esta oportunidad con lo que han aprobado los portavoces. Y, en todo caso, hay que ver cómo se desarrolla la situación política en los próximos días. ¿Le preocupa? Las reformas podrían ir, pero no necesariamente acompañadas de un referéndum. Congresista, ¿ustedes confían, entonces, de Fuerza Popular, de que cumplan con lo establecido, cumplan con la fecha del referéndum? ¿Cree usted que le pueden sacar, entre comillas, la vuelta a este acuerdo? Mire, en política, los que en política se ponen a confiar, mejor que no se metan en política. En política uno genera las condiciones para que suceda algo. Y hay gente que en política tiene buena voluntad, o no negocia adecuadamente, o se abandona. En mi caso, yo soy de los que genera condiciones. Yo creo que hay que buscar las condiciones para que se desreferente. Pero tal y como está aprobada la moción que hemos tenido que respaldar, porque ya lo habían negociado los voceros, y hay que respetar el acuerdo de los voceros, no garantiza de que haya referéndum. En ese sentido, coincido plenamente con Fernando Pérez, cuando lo ha manifestado así. Entonces, ¿qué opina de las declaraciones que ha dado, por ejemplo, César Villanueva esta mañana en RPP? Él ha dicho que no duda de Fuerza Popular, que confía que se van a aprobar las reformas antes del 4 de octubre, y que se va a ir a referéndum. ¿Cree que él está pecando de confiado? No, yo no calificaría si el primer cada quien tiene su estilo, ¿no? Si él tiene elementos para confiar en buena hora. Y yo soy de los que cree que eso no ha culminado. Con las buenas formas, con contundencia, y trabajando para ello, creo que hay que seguir pensando en hacer un referéndum para legitimar las reformas. Pero tal y como se ha aprobado ayer en el Congreso, no hay dentro de la cuestión de confianza una fecha que garantice referéndum. Eso sí está clarísimo. No hay que autoengañarse. Ni hay que celebrar como han celebrado algunos medios. Yo creo que acá todavía el tema de las reformas puede ir. Yo sí confío. Se está trabajando intensamente en las comisiones. Pero los mismos voceros de la oposición de Fuerza Popular han señalado que alguna reforma se puede ir a aprobar en dos legislaturas. Por eso es que yo estoy comentando lo que estoy comentando. Ayer escuchaba la señora Luz Caldado decir eso. No, y en sus declaraciones no hay fechas, digamos, cerradas. Por lo menos no hay fechas. O sea, en lo que es el acuerdo. Y eso es producto de la negociación de los voceros. No hay nada. Entonces, lo que dice la señora Luz Caldado es correcto. Se pueden aprobar en dos legislaturas. Entonces, yo me pregunto. ¿No queríamos legitimar día de referéndum? Y el proceso ya no está garantizado, al menos. Bueno, si usted hubiese sido vocero de la bancada, hubiese firmado esa moción. Bueno, tú vas a interpretar mis palabras, ¿no? Creo que soy lo suficientemente claro en ese sentido. Yo no soy vocero en esas circunstancias. Bueno, otro tema. ¿Qué le responde usted a Keiko Fujimori, quien dijo que el Perú no está para golpes de Estado? Me parece bien que piense de esa manera. Yo creo que Keiko Fujimori ya ha aprendido y ha tomado conciencia que los golpes de Estado no tienen sentido. Lo que ha habido ayer es una jornada democrática. Eso sí es indiscutible. Una cosa es el resultado y otra cosa es el instrumento. Y ayer hemos visto la democracia manifestarse adecuadamente. Que algunos no sepan negociar es otra cosa. Pero todo eso es democrático. Y desde ese punto de vista, creo yo que ya no... Mientras Fujimori, no me refiero a Keiko, sino a Alberto, en lugar de negociar con el Congreso, envió los tanques. El presidente de la República y el premier lo que han hecho es utilizar un instrumento amparado en la Constitución para solicitar una cuestión de confianza. Que en el interín algunos hagan pisar el palito, esa es otra cosa. Pero el resultado no hay un cienes adecuado, no tiene nada que ver con lo que ayer ha sido un ejercicio democrático adecuado. ¿Y cómo interpreta que el día de hoy no vayan a sesionar las comisiones encargadas de ver precisamente las reformas del Ejecutivo cuando antes del voto de confianza se habían comprometido a hacerlo? Ah, bueno, pues ya vemos que ya el tiempo no urge. Antes se sanaba continuadamente y ahora ya no es tan importante porque ya no hay una fecha límite. Yo creo que esa es la consecuencia fundamental en el corto plazo. Entonces, ¿qué herramientas le quedan al Ejecutivo para de alguna forma ver que estas reformas se den como las han planteado, en la fecha que se han planteado y a través del mecanismo? Más que una herramienta, un consejo, ¿no? Pensando en lo que señaló en alguna oportunidad el presidente Alan García. En política no hay que ser ingenuo. ¿Le está diciendo al presidente Vizcarra, ingenuo, en este caso? No, en absoluto, Alejandro. Eso estoy hablando en general. Yo estoy hablando de mi bancada, estoy hablando de la política de todos los voceros. Yo no me atrevería a decirle eso al presidente. Estoy señalando que en términos políticos uno tiene que concretar lo que uno plantea. Y en ese sentido no es responsabilidad del presidente, sino es responsabilidad de la bancada, de los voceros de la bancada, de nosotros. Siempre, y lo he dicho delante de ustedes, no es de los otros partidos. La pregunta siempre tiene que ser ¿qué hacemos nosotros? No ¿qué hace el resto? En política uno tiene que preguntarse ¿qué es lo que uno hace? Congresista, y bueno, otros colegas suyos también en el debate de ayer hablaron de que a pesar de la cuestión de confianza y todo ello, el propósito es cerrar el Congreso. ¿Qué opina de este temor o preocupación? No, el presidente y César Villanueva siempre han sido claros en que ese no es el propósito, ni lo ha sido, ni se ha planteado, ¿no? O sea, pues si no, no se hubiera llamado los voceros el día lunes. La vocación democrática es clarísima. Pero el deseo de esa vocación democrática tenía que culminar con un referéndum para que de esa manera se legitimaran las reformas. Y mi opinión pública obedece únicamente y exclusivamente a lo que he escuchado ayer que gente de la oposición, como la señora Luz Salgado, en este caso, y otros voceros de la oposición han señalado que ya no es necesario el referéndum, pues se puede ir a dos legislaturas. ¿Y qué interpreta de la votación dividida del fujimorismo, no? Hay 11 congresistas del fujimorismo que han votado en contra de la confianza y entre ellos están nada menos que la presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra. Bueno, eso demuestra que al interior había gente que no estaba de acuerdo con esta posición. En todo caso ya se está manifestando. No olvidemos la forma como calificaban a los proyectos del Ejecutivo como adjetivos. Inclusive durante la exposición del Premier César Villanueva calificaron de mamarraza los proyectos y el Presidente del Consejo de Ministros contestó como correspondía, con firmeza, y por eso lo felicité. Pero los recitados son los que no son liberados y es que hay que señalarles para que en la opinión pública no piense que se ha llegado a establecer la fecha de referencia, ¿no? A mí, como te vuelvo a señalar, lo que me obliga a declarar ante sus preguntas es lo que he escuchado anoche, que en lugar de saludar los resultados y decir ahora vamos a hacer algo, lo primero que se ha dicho es ya no vamos a referéndum, esto se puede hacer en doble dictadura. Entonces, ¿eso qué significa? Que lograron lo que querían al no colocar la fecha en lo que se ha aprobado ayer. Conesista, mucho se está criticando la actitud, ¿no?, básicamente del presidente de la República y también del propio César Villanueva, muy confrontacionales, como que ayer, y hablando en términos populares, digamos así, pecharon al Congreso. ¿Usted cree que debe haber aquí, a ver, una actitud mucho más conciliadora y dialogante, quizás bajar un poco las revoluciones, porque un día tenemos conversación y al día siguiente tenemos otro choque. Nos estamos en ese plan hace casi un mes. ¿No cree usted que de parte, no solamente del gobierno, sino del Congreso, hay que bajar un poco los ánimos, cambiar de actitud? En el Congreso se le han pasado dos años pechando al gobierno, así que no se quejen. Yo no he notado ninguna malcriadez en el gobierno, ningún insulto, ningún insulto, ningún vestido. No hay que confundir firmeza con pechar. El gobierno ha sido firme y eso es correcto. Ahora, que como consecuencia de esa firmeza no se obtengan los resultados deseados es otra cosa, pero eso no es culpa del gobierno, es de los que negocian en nombre del oficialismo o de las bancadas en general, no solamente una, todas, porque todos han firmado. Entonces, el asunto no va por el lado del gobierno, de ninguna manera. Creo yo que en política, en algunos casos, es fundamental actuar con firmeza y con absoluta claridad y eso es lo que está en el gobierno. Bueno, y en este caso, ya para terminar, ¿qué podría, cómo podría afectar las herramientas que tiene el Ejecutivo para pedir cosas del Congreso, un fallo que ratifique, por ejemplo, este reglamento del Parlamento que, como usted ha dicho con anterioridad, dejaría pues sin sin valor la cuestión de confianza este 28 de septiembre? Lo que sucede es que en la carta que ha circulado ayer por las redes, se menciona el artículo 86. Entonces, con eso, en cierta medida, se estaría legitimando. Y como sabemos, ese artículo 86 que fue modificado en marzo, que tiene que ver con la cuestión de confianza, se va a ver este 28 de septiembre en el Tribunal Constitucional. Entonces, si uno acepta las reglas de todo de este reglamento, ¿para qué se demanda ante el Tribunal Constitucional? ¿Para qué se hace? Entonces, yo creo que al final no va a afectar el espíritu de las reformas, las reformas de todas maneras, pero el contexto en el cual se da demuestra la fragilidad de la negociación, ¿no? Y sobre todo, se pierde la oportunidad de legitimar reformas a los clientes, pero como dice Fernando, pues, pues, ¿no? Tan claro el asunto, claro, como no se puede dar, no hay la contundencia que había ante ayer. Y a eso le agregamos las declaraciones de algunos miembros de Fuerza Popular indicando que no hay necesario referirnos, sino más serían con las legislaturas, para que no se puede llegar a la respuesta de quién ganó la partida anoche. Muy bien. Don Juan Cheput, muchas gracias por su participación muy amable. Bueno, el tono de la...